Bueno, pequeña aclaración, antes de salir a la entrevista con Lucas, se filtró el audio durante la tanda publicitaria. Por eso mi cara de pánico cuando me enteré en vivo de lo que había ocurrido. Tengo la cabeza muy quemada y esto es normal que me ocurra. Muchas gracias. The Inútil Show. ¿Cómo va eso, gente? ¿Cómo está saliendo? A ver, esperen, no me está sonando la música. Voy a activar la música así pueden escuchar. Ahora sí, ahora sí. Bueno, acá vamos a ver la tanda publicitaria. Ya estamos acá con el invitado de hoy. Vamos a estar hablando con Lucas. Les voy a dejar acá las redes para que lo vayan a seguir. Así que lo vamos a presentar a él. Es diseñador de personajes 3D. Es Blender Artist. Igual ahora le vamos a preguntar bien qué onda eso. Hizo los diseños, como dije anteriormente, probablemente son los que más hayan visto que son los diseños de Duki y Bizarrap para las entrevistas que realiza Filonews. Las ediciones de la caja negra que probablemente las hayan visto que son entrevistas muy interesantes. Si vieron esos diseños de esos personajes 3D, bueno, eso los hizo Lucas. Así que vamos a estar hablando ahora con él. Lucas, ¿estás ahí? Sí, sí. Salió una parte, es verdad. Salió una parte de la charla. Es verdad. No se escuchó cuando yo dije qué público de mierda que tenemos hoy. Por suerte esa parte no salió. Ahí está. A ver. Creo que no se escucha. A ver, a ver. Hola, hola, hola. ¿Puedo escucharnos? Sí. A ver. Sí. Yo estoy escuchando bien. A ver, ahí. Hablá otra vez. Oh, 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 oh. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ahí dicen que sí. Listo. Ahora sí estamos. Bueno, Lucas, primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación al show. No, por favor. Gracias por invitarme. La verdad que tenía muchas ganas de hacer esta charla hace rato. Venía siguiendo los diseños que hacías desde el año pasado y me habían gustado mucho. Yo justo en ese momento empecé a probar un poco lo que es Blender. No para dedicarme profesionalmente, pero para empezar a incursionar un poco más en lo que es el 3D. Y lo había visto en otras personas que yo seguía que usaban el Blender y dije, uh, me parece una herramienta muy interesante. Y empecé a incursionar un poquito en eso. Solamente para curiosidad y entender un poco cómo funcionaba. Pero quizás hay un montón de personas que no entienden qué es el 3D. Porque hay veces que pasa eso que también lo charlo con personas que me dicen que les cuesta también entender un poco y diferenciar lo que es un diseño 3D. Y al mismo tiempo tampoco hay gente que no sabe qué es el Blender. ¿Hay una manera de poder explicarlo esto de una manera muy simple? Sí, lo más fácil es, si viste una película de Pixar, sabés lo que es el 3D. Es ese tipo de animación, digamos. En realidad lo que estás haciendo cuando vos haces 3D es generar un modelo como si hicieras una escultura, pero dentro de la computadora. Hoy en día es casi, para la interfaz, por lo menos es lo mismo que hacer una escultura en la compu. Antes era mucho más numérico, mucho más complejo. Hoy en día, el artista 3D, básicamente lo que hace es agarrar arcilla virtual, entre comillas, armar un modelo, darle color, darle luz, darle movimiento, y armar con eso animaciones, o usarlo para exportarlo para juegos, o lo que sea. La diferencia con el 2D, básicamente es que vos en el 2D tenés una sola vista de lo que estás haciendo. Me han contado algún amigo ilustrador que le pidieron todo muy lindo, pero dame vuelta al personaje, y no podés. Una vez que tenés algo hecho de un lado, es imposible, ¿viste? Así que lo bueno del 3D es que, bueno, tiene eso. El modelo una vez que está hecho se puede sacar desde cualquier perspectiva, le podés animar, le podés dar iluminación, color, demás. Está bueno. Y Blender es uno de los programas 3D que hay, hay un montón más. Es el que uso yo, porque es un programa, empecé en realidad porque era un programa gratuito, y de código abierto, y muy liviano, que se podía usar en la compu que tenía. Y hoy en día está mucho mejor, y es muy profesional, así que, esta fue una buena decisión. Buenísimo, buenísimo. Yo lo había visto, y también vi que vos recomendaste, por ejemplo, a la hora de, hay personas que te preguntan, bueno, cómo incursionar en el mundo 3D, y qué software utilizar, vi que habías recomendado el Blender, al mismo tiempo también mencionaste otro software que utilizás para lo que es diseño 3D, y mencionaste entre ellos a personas que están en el ambiente, que uno de ellos es el Blender Guru, ¿no? Claro, bueno, tenés, dentro de lo que es Blender puntualmente, tenés varias páginas en internet que están buenas para Chusmercara, si quieren les dejo los links en el chat, que son como los 3, 4 más conocidas, hay un canal incluso muy bueno, de acá de Argentina, que es el de Johnny Mercado, Johnny, J-O-N-I Latina, el chabón hace un podcast, va a hacer Twitch y hace podcast, está un poco, hablando del programa, y bueno, recomienda artistas, entrevista a artistas que hablan en español, dentro de lo que es Blender hay muchos que son argentinos, y eso está bueno, Pablo Vázquez es un chabón muy, muy groso dentro de lo que es Blender a nivel mundial, y es un flaco argentino del sur, que se fue a vivir a Holanda a los 17, creo una cosa así, así que está desde allá, muy groso, la verdad. Lo que hace Pablo, y te interrumpo un segundo, es increíble el nivel de animación 3D también, y que uno lo ve y tranquilamente lo podemos comparar, por ejemplo, con Pixar, ¿no? Es decir, vemos una calidad de diseño, ¿no? Y al mismo tiempo de animación, de un nivel que no lo podemos creer que lo pueda hacer una persona con una computadora, ¿no? Quizás cuando se imaginan Disney o Pixar, pensamos un equipo de trabajo enorme, con un presupuesto muy grande. En el caso de Pablo, es un grupo de gente, son más o menos 3, 4 personas en algunos de los cortos, porque el chabón quedó como medio jefe de lo que es Blender a nivel internacional, digamos, y tienen un estudio ahí donde en algunos tiempos libres han hecho algunos cortos como para promocionar el programa y por una cuestión de hobby también, de que les dieran el tiempo para hacerlo, ¿viste? Está buenísimo. Sí, lleva mucho tiempo, la verdad. En cualquier laburo esto lleva un montón de tiempo. Sí, 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 es mucho, me imagino que será mucho tiempo el trabajo. Y hablando de tiempos, estamos viendo al mismo tiempo acá tus diseños, ¿sí? Que estos los pueden ver en el Instagram de Lucas. Estos personajes que vemos acá, por ejemplo, acá lo tenemos a Patricio, que está genial. Sí, gracias. Tienen muy buen nivel de detalle, incluso, bueno, acá tenemos un detalle de cómo se ve la textura de la tela, de la piel, ¿sí? ¿Cuánto tiempo te lleva vos el diseño de estos personajes que subís en tu feed de Instagram? Y mirá, hay cosas, creo que la que más tiempo me llevó es la animación de Bizarrap, la que está arriba, la que está con el Bizarrap más realista, que esa me habrá llevado, no de laburo neto, obvio, pero como un mes entre que empecé y que lo terminé. ¿Un mes? Y más o menos, sí, sí, o sea, no fue un mes de laburo, sino que fue un mes de laburo en tiempos libres, ¿viste? Claro. ¿Qué sé yo? Instagram en sí, por ahí no justifica dedicarle tanto tiempo a algo, pero cuando lo haces porque te gusta, ¿viste? Tampoco te molesta demasiado dedicarle tiempo libre. Y lo que subo a Instagram, muchas veces lo vuelvo a subir en ArtStation, que es una página para artistas 2D y 3D, con mucha más calidad y más resolución, entonces, bueno, lo uso para las dos cosas y vale la pena dedicarle el tiempo ese, ¿viste? Está buenísimo, está buenísimo. Y, digamos, ¿cómo fue que a vos se te dio por incursionar en lo que es el diseño de personajes 3D? ¿Siempre te gustó o hacías otra cosa? Quizás antes dibujabas y encontraste este mundo y te interesó y por eso te metiste ahí. ¿Cómo surgió eso? Sí, dibujaba desde muy chico y a los 11, 12 me metí en 3D a investigar porque encontré Blender de casualidad en un diario donde y lo bajé y en mi compu corría, así que ya se podía usar. Y bueno, empecé a hacer unas cosas horribles de a poco. Me llevó como varios años empezar a hacer algo más o menos potable y ahora últimamente le encontré una vuelta de hacerlo como hobby también, más allá del laburo, ¿viste? Yo laburo de esto ya hace unos años y está bueno también poder encontrarle el lado de hobby, divertirse y disfrutarlo, ¿viste? O sea que esto al mismo tiempo lo que vemos en tu Instagram es como más, por un lado, lo que a vos te gusta, ¿no? Lo que hacés para vos, por decirlo de una manera, pero ¿trabajás ya con esto? Sí, sí, trabajo desde hace 7, 8 años. Ah, muy bien. Laburé en una empresa de videojuegos 7 años y ahora este último año yo me pasé a una empresa de animación de Buenos Aires. Así que sí, sí, es una boche. Y antes hacía alguna cosita, freelance, ¿viste? Hago también en paralelo. Hacés freelance, ah, bien. Sí, sí, sí. Genial. Ahí estamos viendo también un poco el proceso, si esto está cargado en el Instagram de Lucas, ahí les dejé el enlace en el chat. Estamos viendo el modelado de Quién te conoce, ¿sí? Este personaje muy icónico de la televisión argentina. Que estamos, bueno, vemos el proceso, ¿sí? Ahí nos damos cuenta del tiempo que lleva. Porque esto a mí me pasa mucho también, y lo hablo con personas a la hora de lo que es producción audiovisual, ¿no? Yo trabajo de eso y a veces me pasa que dicen, bueno, necesitamos agregar algo en 3D acá, una animación 3D o un objeto tridimensional en este video. Y de repente ese proyecto que estamos haciendo va a tener como un peso de tiempo extra, porque eso lleva tiempo, no se hace así en un instante. Y más si necesitamos algo realista o algo que tenga muy buena calidad. Entonces, eso lleva un montón de trabajo. Y las personas que lo piden no lo entienden, ¿no? Por eso me parece interesante poder ver todo esto, porque es un poco de decir, ah, mirá todo ese proceso que tiene atrás. Porque uno también lo que lleva a pensar al no estar en el tema, decimos, bueno, lo hace con la computadora, no es ser tan difícil el trabajo, lo hace la computadora. De lo cual, me imagino que te debe pasar bastante. Como artista está buenísimo, pero aprender a usarla ya de por sí lleva un montón de tiempo. Y después tenés que tener una compu muy buena para que no te tarde un siglo o directamente se te cuelgue la mayoría de las cosas. Entonces, bueno, tenés todo un tiempo de laburo y después tenés todo un tiempo de render, ¿viste? Vos que haces audiovisual sabés el render, ¿viste? Claro. En video, bueno, esto es similar, pero en general lleva más tiempo. Por ahí cada frame te lleva, en las animaciones que hago yo, 30, 40 segundos, un minuto, un minuto y pico. Cada frame. Así que si tenés un video de un minuto, es una bocha. Sí, es una bocha. Es un tonazo. Sí, y perdón que te pregunte, ¿y vos en qué laburás en audiovisual? ¿Qué estás haciendo? Yo me dedico a lo que es filmación y edición de videos. O sea, yo trabajo en fotografía, filmación y edición. Hago las tres cosas. Actualmente estoy en un departamento audiovisual trabajando con un grupo de un montón de personas y también hago freelance, así como haces vos. Genial, sí, yo hago lo mismo. Laburo para una empresa y laburo separado. Sí, es lo mejor. Es lo mejor porque no me cansa a veces. Sí, por ahí no dormís mucho, pero tenés algo estable y a la vez podés hacer cosas que te gusten. Así que, entre todas, es una buena ecuación. Y bueno, y esto que hago ahora acá es hacer un poco esto, lo que me gusta a mí, poder aplicar lo que sé de audiovisual en hacer este tipo de streaming y hablar con gente como vos, por ejemplo, que me da la posibilidad de conocer más y aprender. Aprender, por supuesto. Luna, está buenísimo. Yo conocí el Blender justamente por alguien que sigo, que es del mundo audiovisual, que para mí es un gran referente, que es Capitan Disilusion. No sé si lo conoces. Sí, claro, bueno, él labura en Blender. Tal cual. Bueno, sí. Estaba en la Blender Conference. Exactamente. Vi mucho de que él hacía, tenía, por ejemplo, objetos tridimensionales en sus videos y dije, qué impresionante esto que hace la simulación de la física en los videos, que de repente agregaba líquidos en los videos y quedaba muy bien. Y bueno, después encontré esas conferencias de Blender que están muy buenas. Me encantó, me encantó. Es muy groso. Y ahí lo descubrí. Lo descubrí a lo que es Blender por él. Después ahí también, en base a eso, conocí a Pablo Vázquez, que vos lo mencionaste, que es de acá de Argentina, a Blender Guru. Y también hay unos tutoriales muy interesantes de Blender si no les gustan en inglés, que hay muchos en inglés, están los de Santiago, que es de Cinematics, si no me equivoco, que tiene unos tutoriales también en YouTube interesantes sobre lo que es Blender. Sí, hay un chico también, Seba Cavazzoli, que es acá argentino, que también labura en Blender, es muy bueno, hace más que nada personajes. Mirá. Es muy grosso. Sebastián Cavazzoli, creo que con doble Z, si no me equivoco. Buenísimo, buenísimo. Tomando nota. Y ahora vos decís, él hace diseños de personajes, que es lo mismo que haces vos, pero ¿cuál es la diferencia entre diseñar un personaje, como estábamos viendo recién, por ejemplo, a Rocco, a diseñar una casa? ¿Vos podrías diseñar una casa también? ¿O es ya como una rama muy distinta de lo que se hace en diseño 3D? No, mirá, los fundamentos, los rudimentos son los mismos, pero bueno, obviamente, a medida que te vas especializando en algo, tomás herramientas más puntuales para resolver situaciones puntuales, como por ejemplo, no sé, la deformación orgánica de un cuerpo, aprendés dónde tiene que doblar la cara, de qué forma tiene que deformarse y demás, que cuando, que son cosas que alguien que se dedica a la arquitectura probablemente no las tenga presentes, y al revés, yo tengo un amigo, un muy amigo, que empezó conmigo y se dedicó directamente a lo que es arquitectura y ya lo que hace él hoy creo que no lo podría hacer o me llevaría mucho laburo y mucho tiempo de aprender, ¿viste? Claro. Puedo hacer una casa si me pasas una imagen de referencia, qué sé yo, pero no tendría la paciencia por ahí para terminarla por el nivel de complejidad. Claro, es verdad, es verdad. Y bueno, ya también viendo que vos tenés muchos años en lo que es producción de, en hacer, sí, trabajar con lo que es 3D, a mí me pasaba algo que yo veía con la tele, ¿no? Que de repente, quizás, fines de los 90, principios de los 2000, se empezaban a implementar en algunos programas personajes tridimensionales, ¿no? Animaciones 3D, mucho más precarias que las que podemos ver ahora, ¿no? Que no tenían muy buena calidad, pero pasaba que era como, estaban todos desesperados por empezar a producir personajes 3D para sus programas y duraban muy poco tiempo porque lo que ocurría, por ejemplo, creo que había pasado con CQC, con las cucarachas, para las cucarachas, CQC tal cual. Y de repente era, me acuerdo que una vez que lo escuchaba pero venía diciendo, bueno, no, esta vez no van a estar las cucarachas porque no llegamos con el tiempo, llevan mucho tiempo a hacer la producción de las cucarachas y era como, bueno, no salen por eso. Es una hocha. No, aparte, imaginate las máquinas que usarían para laburar, por más que tuvieran lo mejor de la época, igual tendría 2.56 de RAM, no sé, una cosa así. Claro. Es imposible. Es imposible. Bueno, una de las cosas que tengo siempre presente cuando hago cosas para Instagram es tratar de encontrar la manera de hacerlo lo más, o sea, todos los atajos posibles para sacar las cosas rápido y que salgan cuando es acotado para Instagram. Pues de esa manera lo haces, si no directamente no lo haces. O sea, yo a veces cuando presupuesto un laburo para acá, para gente de acá de Argentina que sé que el presupuesto que tiene en la cabeza no es el de alguien de afuera, le digo, bueno, la manera de hacerlo bien es esta y sale esto, pero la manera de hacerlo rápido se puede hacer más barato de esta manera, y le buscas, sacrificas un poco de calidad, pero bueno, lo haces, si no, no lo haces directamente. Es la realidad. Es verdad, es verdad, eso ocurre y es difícil también presupuestar, porque uno de repente pasa un precio y te dice, pero tan caro por hacer esto que quizás es, no sé, algo que duró un instante, es una animación que duró unos segundos y te parece muy caro, pero bueno, hay todo un trabajo detrás. Bueno, te quería preguntar qué fue lo que te motivó a hacer diseño de personajes en 3D, o sea, por qué fuiste por esa rama y no te metiste en otra área. No sé, dibujaba desde muy chicos personajes, caras raras, así medio cartoon, y cuando vi que se podía usar un programa 3D que lo podías usar vos en tu casa, me acuerdo que había visto Shrek hace poco, fue cuando salió Shrek 1, ahí nomás, uy, yo quiero hacer eso. Qué bueno. Pensando que podría llegar algún día a hacer algo de ese estilo y en cuanto empezás a ver algún resultado así sea algo muy sencillo ya te entusiasmas, sobre todo cuando sos muy chico, viste, y decís, bueno, joya. Sí. Nada, siempre me gustó, me resulta mucho más expresivo que hacer algo inanimado, un auto o lo que sea, que he hecho también para laburos, pero no me llena tanto, viste, te lo disfruto. Acá ahí en el chat te están dejando una pregunta, Parasitosis dice, ¿cómo adquiriste el manejo de las físicas de objetos? No te creas que lo adquirí todavía, estamos en eso. La parte de animación, lo que tiene el 3D es que es tan complejo que tenés un montón de áreas, por ahí son 6, 7 áreas, tenés, viste, modelado orgánico, modelado inorgánico, animación, simulaciones, tenés texturizado, tenés iluminación, tenés, viste, un montón de ramas, yo trato de abarcar un poco todas, pero bueno, la animación, por ejemplo, es una que le estoy metiendo más ahora y todavía me falta una bocha, te das cuenta cuando ves algunas cosas que las resuelvo de maneras muy sencillas, que tengo animadores, amigos, que me matarían si ven lo que hago, ¿entendés? Hacés lo que podés. Claro. Sí, sí, entiendo, entiendo. Está muy bueno, te dicen acá, qué lindo Blender, tiene todo y lo tiene gratis también. Eso también es un punto a favor, ¿no? Para quien se quiera meter a probar Blender, es gratuito. Es gratuito y tiene un montón de complementos que son gratuitos también, de, no sé, traqueo 3D, ambientes, traqueo 2D, viste, para poner cosas 3D en un ambiente real, filmado, hasta edición de video, composición, tiene todo, está muy bueno. Sí, ¿sabés que vi que usaban el Blender, por ejemplo, para agregar cosas a los videos justamente de que no sea un objeto 3D? Por ejemplo, vi que agregaban el sable láser de Star Wars y lo hacían con el Blender de personas que querían hacer sus videos y lo hacían con Blender y era como, no, no, no me imaginaba que le podía dar ese uso también. Es muy loco, es muy amplio. Yo lo empecé a usar también al Blender para agregar texturas en videos, que esto me lo recomendó Lucas, también se llama Lucas y usa Blender, Lucas Bianchi, que hizo el diseño del VHS 3D que tengo acá en el streaming. Ese lo hizo Lucas y bueno, él me recomendó, le podés agregar una textura, por ejemplo, a los videos usando Blender y me pasó toda la data y me recibió, me encantó. Yo venía mucho. ¿Y tú el diseño de fondos que tenés, lo haces vos o eso, tenés algún stock o cómo lo manejas? Esto que hago yo, sí, hay cosas que las hago yo, hay, por ejemplo, este que tengo ahora, el marquito que tengo acá, lo hice yo, pero el fondo es una mezcla con imágenes de stock. Eso sí. Después hay imágenes que las hago yo de cero. De cero, zarpado. Algunas cosas sí. Sí, sí, aparte está buena la estética porque es medio retro, cargada, está muy bien. Sí, sí, es como, encima es un retro, a veces que tiene como de todo, esa onda retro wave y al mismo tiempo medio sucio del VHS. Del VHS. Me gusta. Cosa se volvió el entrevistado. Sí, es verdad, estamos cambiando de roles constantemente acá con Lucas. Y hay que aprovechar. Es la primera vez que hablamos así también, cara a cara. Sí, es verdad, nunca habíamos hablado. Está buenísimo, está buenísimo para hablar con vos. Yo estoy esperando en la entrevista cosas inútiles. Cuando quiera hacemos la entrevista invertida, no hay problema. Dale, cambiamos de roles. Bueno, hablábamos de animar, te quería preguntar por esto, si vos en algún momento te planteás animar, quizás trabajando en cine o en alguna empresa, por ejemplo, te podría decir Pixar, pero te planteás algo así en el futuro. Sí, originalmente era ese el objetivo. Apuntaba directamente, quería desde chico laburar en Pixar. También lo tenés un poco idealizado porque no sabés bien lo que es. Claro. Es muy fácil ver la película y decir yo quiero hacer algo para ahí. Pero cuando empezás a leer un poco y pasan los años y tomás otra madurez y empiezas a ver che, hay 800 personas laburando en esta película. Cada uno hace, viste, nada. Claro. Y por ahí lo que vos te llena es tener un control más general de lo que haces. Pero el objetivo pasa a ser más poder producir cosas por ahí más chiquitas pero de buena calidad y propias con un grupo chico por ahí de gente. Ese sería como un objetivo más a mediano plazo. Y eventualmente que eso crezca. Pero bueno, eso ya es más difícil. Sí, laburar en una empresa tan grande no lo sé hoy en día. Por ahí sí. No lo sé. Se tendría que haber una oportunidad. Tampoco estoy al nivel todavía, pero bueno, en unos años por ahí. Pero lo ves como posibilidad quizás. En el futuro. Ojalá. Sí, sí, podría ser. Bueno, a ver si nos están viendo de Pixar les decimos acá tenemos a alguien con talento. Bueno, gracias. Ahí está Tripo. Hola, Tripo Dibujitos, ¿todo bien? Mirá, hablamos de, es verdad, hablamos de Tripo hoy en el segmento de noticias, lo recordamos. En cualquier momento vas a salir vos también, Lucas, en el segmento de noticias porque todas las personas que pasan por el show cuando vemos algo nuevo lo compartimos acá. Lo compartimos acá en el segmento de noticias, así que más adelante. Y contanos un poco sobre tu participación en la caja negra, este segmento de Filo News. Vos hiciste los diseños de Duki y de Visa Rap que salieron en las entrevistas, que están animados, que son, la verdad que me impresionó mucho la primera vez que me encontré uno de estos porque fue como no me lo esperaba y me pareció genial. Está muy bueno. Estaba yo hice el atendedor de boludos que estaba ahí que lo mostré hace un ratito y hace un tiempo me empezó a seguir Julio Leiva, viste, de la nada, no sé bien cómo llegó a mí pero bueno, me empezó a seguir, me comentó que le había gustado eso, qué sé yo y al tiempo me habló para decirme que se le había ocurrido hacer eso en la entrevista a Visa Rap pero que saliera Duki de la caja. Que yo al principio no le entendí, pensé que lo quería imprimir en 3D y sacar un muñeco, no entendía. Claro. No entendí, viste, raro. Y le dije, bueno, dale, hagámoslo y tuvimos un par de llamadas qué sé yo con él y con el director de cámara y un par más y les dije más o menos lo que necesitaba, qué necesitaba que filmen como para tenerlo cubierto los ángulos y demás. Me mandaron los videos por mail en un drive y en una semana más o menos lo hicimos, yo ya tenía el personaje hecho, lo había hecho para el video y nada, hicimos los renders y algunos ajustes después una vez que lo vieron, la edición completa, o sea, todo lo que hace el chabón lo definí yo básicamente. Ellos me mandaron solamente la entrevista limpia y yo fui armando las reacciones y qué sé yo y les mandé eso y la verdad me dieron total libertad creativa con eso, no me corrigieron absolutamente nada. Qué bueno. Lo único que corrigieron fue que ellos me mandaron un compilado del video sin corrección de color, yo hice el ajuste sobre eso y después ajustaron el color un poquito, no más que eso. Y con Bizarrap fue más breve todavía porque me lo pidieron poner un jueves y el miércoles siguiente salió, así que lo hice durante un fin de semana, se los mandé, corregimos dos pavadas y salió. Fue rapidísimo. Rapidísimo. también en este se nota, Lucky estaba más laburado pero bueno, tuve el tiempo que tuve, digamos, no tuve más que eso. Y la verdad que tengo un poco de miedo también porque tanto la entrevista de Bizarrap como la de Lucky tienen millones de reproducciones, no sé si la de Bizarrap tuvo, no sé, no te quiero mentir pero... Es muchísimo, es muchísimo porque lo ven mucha gente e incluso ahora... 2,3 millones. Es un montonazo, lo ven de todo el mundo, encima en Twitch es normal que entras y hay alguien reaccionando a las entrevistas de la caja, entonces es como, es un montonazo. Me imagino la presión de hacer estos personajes para esas entrevistas es mucho. Sí, y no cagarla, no tirar ningún chiste fuera de lugar o nada que por ahí le caiga mal porque te toman de punto después y tenés 2 millones, no sé, viste. Claro, te cancelan, así que todos los chistes tranquilitos, viste todo. Tal cual, tal cual. Bueno, es un chiste recurrente que hacemos acá lo de la cancelación, siempre que... Sí, sí, tal cual. Acá me preguntan si podemos ver algo de eso. ¿Vos tenés algo ahí como para mostrarnos? Tengo, tengo. Es más, lo tenía preparado justamente para... Dale, tranqui, buscá, tranqui. Pero nada, me parece genial. ¿Vieron a alguien ahí que está viendo esto ahí en el chat? ¿Vio estas animaciones que acabamos de ver de Lucas? ¿Lo vieron a Duki y a Vizarrap en 3D? Mira, les voy a compartir acá para que vayan viendo, ¿sí? Vos avísame, Lucas, cuando estés, tranqui, buscá. Dale. Tenemos mucho de acá para ver, bueno, también los... hubo sorteo del atendedor de boludos. Tengo acá una primicia que puedo mostrar un poquito nomás. Uh, me encantan las primicias. que es la toma original de la entrevista al Duki sin el muñeco. Genial, genial. Para que vean, porque la reacción de los dos es real, o sea, no hay una reacción, viste, fingida. Claro. el truco fue este que te voy a mostrar ahora. A ver, acá me están diciendo están geniales, sí, son adorables, muy buenos, te están elogiando acá lo que hiciste. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se comparte acá? A ver, a ver, te voy a cambiar acá y te... A ver, ahí está. Ahí te abrité para que me puedas compartir. Espectacular. Avísame cuando estés. No sé si va a tener audio, pero vos decime cuando lo estén viendo. Ok. Ahí estamos. Ahí lo estamos viendo. Te voy a llegar acá, así te pueden ver. Esa fue la reacción posta, no sé si lo llegaron a ver. A ver, ¿se puede poner la vuelta? Sí. Puse una fotito. Claro. Y de ahí sacamos la reacción y fíjate que se la guarda automáticamente en el bolsillo y de ahí en adelante no hay nada arriba de la mesa. Con eso logramos hacer la reacción porque si no era imposible, viste que... Porque si le decís imaginate que hay algo ahí es imposible, viste. Posta, me parece reinteresante esto porque yo lo pensé, digo, ¿cómo hacen para que Duque actúe de esa manera? Aparte que por ahí no se prende, viste, por ahí le decís sí. Claro, ese es el tema porque pasa mucho cuando tenés que pedirle a una persona, bueno, ahora ponete contento y si no sos actor no lo vas a poder hacer. No, no queda creíble. Por ahí no es creíble, viste. Claro, y a mí me sorprendió cómo reaccionó Duque cuando vio a Visarab salir y entonces, bueno, me encanta el secreto revelado. Acá tenemos algunas de las animaciones. Lo que tengo armado es una mesita acá que en realidad la mesa lo que hace es reflejar, tiene sombra y refleja a ver si no explota cuando... Guau. Está renderizando, ¿no? ¿Ves? Tiene la sombrita y el reflejo desde la cámara. Sí. Tengo cargado el plano de fondo entonces directamente o cuando renderizo lo saco en PNG y lo compongo arriba del... arriba de la escena. Y para iluminar tengo un planito que es una foto del estudio. Ajá. Si lo puedo poner ahí. Una foto del estudio mapeada a todo alrededor y con eso ilumino al chabón entonces parece que estuviera... para que sea como más fiel a la iluminación del lugar, ¿no? Ajá. Sí, en el video anterior me tomé el laburo de armar este vaso un reflejito que se veía el Duki de lejos al pedo, no lo veo nadie. Laburo. Me encanta, me encanta. En este simplifique, ¿viste? Qué boero, qué buen nivel de detalle, che. Impresionante. Este personaje para el que no lo haya visto lo subí recién en Instagram, está en Instagram para descargar gratis, así que... Se pueden descargar el modelo, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno eso. Porque la verdad que le pregunté a Julio y me dijo que sí, no había problema y la verdad que no tengo mucho, no me sirve mucho más ahora, así que... Está bueno porque quiere aprender a hacer algo, chusmear, está rigado, tiene los huesos, digamos, se puede animar, así que... O sea que cualquiera se lo puede descargar y puede también incluso hacer una animación con ese Instagram. Sí, sí, sí. Qué bueno, bueno, genial. Está buenísimo. Qué buena data. ¿Cómo hago para dejar de compartir, no? A ver... Tendría que haber tenido una clase de Zoom primero. A ver, pará, yo creo que te puedo cortar. Acá está, acá está. Ahí está, ahí está. Había un botón grande, así que decía. Dejar de compartir. Es que a veces se oculta. Sí, sí, me pasa lo mismo, me pasa lo mismo. Bueno, acá me pone qué zarpado vieja, qué locura, es un genio. No me imaginé que había sido así y se tincho bit. Mirá, sí, es verdad, es muy loco. Yo tampoco me lo imaginaba así, es muy bueno. Se puede imprimir en 3D, sí, se puede imprimir. Si lo podés, si lo sabés pasar y exportar, sí. Esto es gratuito ahí. O sea, se puede usar también en Spark Art, ¿no? Sí. ¿Para un filtro, por ejemplo, se puede llegar a usar? Sí, de hecho lo quería usar, lo quería hacer el filtro. Lo que pasa es que como viste, es Visa y qué sé yo. Tengo ahí como medio un tapujo con lo que es la imagen de otra persona. De otra persona, sí, qué sé yo. No sé si después de algún problema o algo. Por las dudas, incluso cuando lo subí le puse que es fanart, viste, que no se puede usar en cosas comerciales y demás para no tener... Claro, claro, obvio, obvio. Está perfecto. ¿Se puede imprimir en 3D? ¿Qué preguntan? O sea, se puede hacer el muñequito. Perfecto. De hecho, tengo algunos acá impresos que me ha impreso un amigo que tiene... ¿Vos está? A ver, a ver, voy a cambiar de escena si se ve bien. No, qué bueno eso. Me encanta, me encanta. Este es el caballerito y tengo otro, lo pintó mi novia que está por acá. A ver, dale. A ver si lo tengo. Uh, qué bueno, qué bueno. O sea, ya pasa del 3D que vemos en una pantalla plana lo podemos... Lo que no tiene es las manitos, pero... Ajá. No, qué bueno que está. Te lo pintó acá mi novia que la pueden ir a seguir que es Casual Arts. Casual Arts. Pasaba el chile. Ahí vamos a compartir el Instagram. Me lo pueden... Si querés, Sol, me lo podés compartir ahí. No sé si estás de la compu. Ahora lo buscamos y lo agregamos. Casual Arts. Ahora lo vamos a agregar. Qué bueno, qué genial. Muy bueno todo. Sí, sí, estamos todos maravillados con lo que estamos viendo. Mucha data. Mucha data. Es un montón esto. Está buenísimo. Bueno, me gustó mucho lo de la caja negra porque no me lo esperaba así. Ahí está. Gracias. Gracias, Lucas. Ahí lo pasó, Lucas. Vayan a ir a Casual Arts. Ahí está. Pasamos del chivo. No, la verdad que Julio es un genio. Aparte, repito ahora para charlar todo. No tuvo ningún problema con... Le tiré... O sea, le hice varias animaciones como que lo miraba y medio que lo forreaba al personaje o así, así, se lavan las manos. Ni una queja. Y ya en el último me animé un poquito más y tiré pavadas como que sale flotando que se va en patineta. Viste, cualquiera. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo era esa libertad de la animación del personaje? Porque de repente las... Digamos, cómo el personaje interactuaba con el ambiente era como re loco y yo no me esperaba eso de que salga Elvisa flotando o cómo reaccionaba. Es como que no solamente aparecía y era la reacción de Duki a Elvisa sino como que había una interacción también con ese ambiente que me pareció re loco. O sea, eso se te ocurrió a vos y lo mandaste. Sí, sí, sí. De hecho, ellos me pasan tres cámaras o me pasaron tres cámaras que es la subjetiva de Julio, la subjetiva de Duki en este caso y el plano general y yo iba cortando armé los cortes, digamos, en base a lo que me servía. Así que está bueno. Nada, re tranqui. Supongo que si hubiera mandado algo que era muy desubicado me lo hubieran dicho y no salí. De hecho, estaban cubiertos con la imagen esa de una de las cosas que hablamos es, bueno, cúbranse con la foto por las dudas por si no llegamos por lo que sea. Claro. Qué loco, muy bueno, muy bueno. Ahí voy a poner unas imágenes igual para que lo puedan ir viendo por si no lo vieron. Lo dejo de fondo mientras hablamos. Pero ahí está cuando abren la caja, ¿sí? Que saca el anillo primero. Que no lo vi, qué intriga. Bueno, vayan a ver la entrevista de la caja general, está muy buena y ahí está, ahí está el Bizarrap flotando. Y la reacción de Duki, me encanta, me encanta porque él se pone contento cuando lo ve y yo dije, ¿cómo hicieron eso? Me encanta, me encanta, ya tenemos acá. Bueno, ahí está, Duki sigue hablando y queda ese Bizarrap ahí, no es que desaparece así de la nada, queda ahí un poco en la escena y eso me pareció, me pareció re interesante. No, a veces uno lo ve y decís, bueno, son dos segundos así es como que uno se mata trabajando y no está nada, pero es un poquito más lo que hay, nos da una pequeña alegría, me gusta. Ah, bueno, justo pusimos el video final, ese es el de la entrevista de Duki y previo hiciste a un Duki para la entrevista de Bizarrap. Claro, sí, sí, fue las dos veces propuestas de ellos, viste, me dijeron, poné, la hacemos, qué bueno. ¿Es un Duki de CGI? Me encanta y la otra vez hablábamos con Dick Fake también, que de repente un capo y de repente decís, es muy interesante ver cómo es el detrás de escena porque tenés la toma real y la toma intervenida y queda increíble. Dick Fake es una locura, el tiempo de procesamiento ahí sí que es, pide que lo tienes que dejar aprendiendo. Sí, 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 es impresionante. Y por ahí lo dejan 24 horas. Es impresionante y Dick Fakes también importante a Dick Fakes Art que estuvo haciendo los Dick Fakes de Tinelli para Video Match, impresionante. Muy grosso, para Show Match. Impresionante. Show Match, perdón, yo estoy en el pasado todavía. En los 90. Yo me quedé en los 90, tal cual. Me encanta, me encanta. Bueno, muy bueno cómo quedó ese Bizarrap. ¿Tenés algo pensado, algún personaje, algo que estés trabajando ahora? No te digo que nos muestres porque no quiero arruinar la sorpresa, pero estoy trabajando en algo. Tengo tres o cuatro cosas empezadas. Estoy haciendo un... Hay uno que me encantaría contar, pero no puedo contar. Hay algo que por ahí se ve que va a estar bueno, que no es mío, sino que es de un chabón que me llamó, alguien conocido. Uh, qué bueno. Pero ya va a llegar. Estoy haciendo un par para mi página. Estoy haciendo un Ramita, Ramita Gram. Uh, me encanta. Quería hacer algo con barba, ¿Viste? Quería probar unos pelos con ese tema de que quería probar partículas y demás. Sí. Y lo tengo ahí, pero está todavía muy bien, veremos. De hecho, lo quería subir esta semana y ni a palo. Por ahí la que viene. La otra. Ah, la que viene. Wow. Pasa que me enrosco, ¿Viste? Y me da, digo, bueno, hago un retrato. Empiezo por, quiero hacer algo con barba. Bueno, voy a hacer a tal. Sí. Y después digo, bueno, lo voy a hacer bien. Y después digo, bueno, lo voy a hacer animado ya que lo hago. Y lo voy a hacer bailando. Y se termina haciendo algo que por ahí me lleva, ¿Viste? Como lo de, y se derrapa un mes. Algo que por ahí lo podría resuelto en dos días termina siendo. Termina siendo un montón. Sí, sí, sí. Una bocha de laburo. sí, Y te hago una pregunta así que era algo que me pasaba a mí cuando yo veía, por ejemplo, volviendo en el tiempo, me están cargando acá que se me cayó el DNI con lo que acabo de decir. Tenemos una enfermedad más o menos. ¿Cuántos son el DNI? Yo tengo 29, ¿Vos? Bueno, 27. Ah, estamos ahí, estamos cerquitos. Llegué a ver video match. Llegaste, claro, sí. Obvio. Me acuerdo, por ejemplo, cuando salieron películas como Stuart Little, el ratoncito hecho en 3D, por ejemplo, me acuerdo que veía el detrás de escena, así, pedacitos que a veces pasaban en los canales de cable, y era, me acuerdo que mostraban un tipo de una computadora que para mí era la super tecnología en ese momento, y el tipo explicaba que hacían el diseño del personaje pelo por pelo. ¿Es así? ¿Vos los haces así? ¿O no es así? Bueno, más o menos. Esa es una exageración, me parece. O sea, hay una... Vos si tenés un personaje tipo Stuart Little, haces lo que se llama map, o sea, bueno, haces mapas, digamos, vos le pintás, haces distintas colecciones o distintas capas de pelo, como si tuvieras distintos grupos de pelo, digamos. Por ahí tenés uno que es el general de todo el cuerpo y los brazos, después en el cuello tenés otro grupo de pelo, y por ahí lo que son los bigotes o algunas cosas así, sí haces pelo por pelo, pero en realidad lo que haces es como que si fuera un pincel de Photoshop, y vos lo pasás y va pintando pelos, va tirando pelos arriba del cuerpo. Ah, ok. Pero me parece que es como una exageración el tema de pelo por pelo, no es que en realidad estás dibujando un pelito. Claro, sí, sí. Igual tiene un nivel de detalle y un laburo que es infernal. Claro, sí, sí. Yo me imaginaba un implante de pelo tipo Joanneck, ¿viste como las publicidades pelo por pelo? Digo, es algo así, es un garrón, o sea, es un re laburo. Es un re laburo igual, o sea, no es para merecerlo para nada, pero no es pelo por pelo. Tal cual, tal cual, y a veces esto también lo hablo, que mucha gente quiere esta rapidez inmediatez con el trabajo y decís, pará, hay todo un proceso detrás muy complejo. Obvio, pero igual, no sé, no sé qué le llevará, pero por ahí ese laburo a un chabón grosso le lleva 3, 4 días, no es que le lleva a este mes. Claro, claro. ¿Quién labura? Perdón. Hay gente que trabaja muy rápido, es verdad. Bueno, se puede ver en producciones grandes también, donde de repente tienen las cosas al toque inmediatas. Este que estoy mostrando ahora, que hizo Lucas, este fue el primero que vi tuyo, justo yo veía últimos cartuchos y vi que habías hecho esto y me pareció genial y no conocía diseñadores de 3D acá en Argentina que con este nivel. O sea, yo recién estaba incursionando también en el tema, viendo, chusmeando, y me pareció genial que hiciste el boi pleuro, está muy bueno. Y me gustaba esto, el detalle de la tela, ¿no? Que es algo que lo vi, por ejemplo, que mencionaba mucha gente y decían, tenés que ver Soul, la película que estuvo nominada al Oscar, decía, fíjate el detalle de la tela de los personajes y era como que muchos remarcaban eso. Y yo digo, bueno, pero acá también tenemos un detalle increíble de la tela. Esto también, esto son texturas que vos tenés como descargadas y las vas agregando. Sí, no son descargadas, son pintadas a mano en realidad. O sea, por ejemplo, a ver si lo tengo para mostrarte eso. Son pintadas a mano, uso Substance Painter que es un programa similar al Photoshop y vos le cargas un pincel, por ejemplo, de textura de tela o de arruguitas o de lo que sea y lo vas pasando en cada sector y toma, porque tenés un nivel que es el color y otro nivel que es la rugosidad y otro nivel que es la profundidad, digamos. Entonces vas laburando en todos esos niveles y lográs ese tipo de resultados. Pero Pixar usa unas texturas monstruosas y bueno, un montón de cosas más, ¿no? O sea, usa todo lo que uno puede llegar a aprender a hacer, todo junto y todo bien. Claro. Acá por ahí no usás todo porque no te da el tiempo ni la máquina. Claro. Ok, ok. Después tratás de mover el pelo en Miku Miku Dance y te caes infeliz. ¿Qué? Es más difícil la rapidez cuando cubrís todos los roles también no llegás a ser experto en ninguno de los procesos. Claro, claro, ¿no? Bueno, vos trabajás solo porque ahora lo que estás haciendo lo haces todo vos solo. La empresa que laburo no la hago laburo con dos, tres compañeros pero por ejemplo en algunos proyectos la parte de 3D la hago todo solo o no todo solo pero bueno, mayormente y después hay un editor de video o a veces laburo haciendo la parte de modelado de iluminación y no la animación que la hace otro chico bueno, así es que vamos turnando y cuando es para Instagram sí, es todo solo ahí sí. Perfecto, perfecto. Quiero agradecer a Marcela por el follow Jimmy que agarré un momento baño el momento baño lo hacemos después de la entrevista no lo vamos a interrumpir ahora Lucas pero te quiero preguntar Lucas ¿estás preparado para responder las preguntas que te dejó el público para vos? Sí, sí, por supuesto. Bien, bueno, voy a pasar a leer entonces las preguntas del público A ver, bueno, las preguntas que dejó el público para Lucas ¿sí? Vamos a ver, ahí ya las voy a estar leyendo Bueno, hay muchas seleccioné un par para que no se haga muy extenso pero una de las preguntas dice ¿cómo? Esperar a Tincho pobre Exacto, es verdad, está Tincho el otro lado esperando así que ahora en un ratito va a estar saliendo Primera pregunta dice ¿cuál fue el proyecto que más odiaste hacer? Si se puede decir, no sé ¿Están en Instagram? A ver, no sé Dejame dos segundos que lo mire y te digo Dale, dale El Flanders creo es el que me gusta para borrarlo Quise hacer un chiste que no se entendió No, hay otro que borré que es un Voldemort que te lo voy a pasar A ver Le voy a pasar acá a la página en directo Dale Es un Voldemort que quise hacer un chiste como que decía usa bien el barbijo no seas como Voldemort o algo así se le caía el barbijo porque no tiene nariz me pareció en la idea en la idea era brillante no, ni siquiera lo tengo en Instagram lo borré después lo subo en algún momento me parecía brillante el chiste pero no se entendió y tuvo tipo cuatro likes y lo borré no me gustó pasa, pasa, es verdad a ver otras preguntas vamos a leer bueno pregunta del software que usás eso ya lo dijimos y como bueno como llegaste a la caja a trabajar para la caja negra me habló directamente Julio Olega por Instagram claro sí te contactó digamos que no hice mucho fue medio digamos que también lo que tiene las redes es eso como que te hacen llegar un montón de gente distinta ¿quién es tu follower más preciado? ¿quién? ¿a mí me decís? sí alguien que te siga que decís qué bizarro que me sigue esta persona y uff hay un montón o sea ahora tengo la suerte de decir eso pero por ejemplo me empezó a seguir el año pasado Damián Cook por ejemplo que cuando me empezó a seguir dije ¿qué? también me sorprendió mucho le puso like a él sí hablé con él porque en realidad tenía había compartido algo en las stories de un video que él hizo yo tengo un montón de cosas guardadas de archivos y él era algo de un video que él hizo y bueno hablamos con él y me me empezó a seguir muy bueno vos ¿cuál es el sí? también me sigue pero a mí los dos favoritos fueron Jorge Corona el real supongo que era el real porque tenía por el material que tenía y Cumbio que Cumbio el otro día chiquito él me sigue es hermoso no, no, no es verdad me causa gracia porque de repente me cambia el rol Lucas me está me está engañando me está cambiando el rol todo el tiempo hay que hablar no, me gusta me gusta me gusta esta charla sí aquí hay otra persona que te está haciendo una pregunta sí me causa la gracia la persona que te hizo la pregunta esta por eso la seleccioné pero me dice ¿cuánto me cobra por un COVID en 3D y por qué no le cobrarías nada? esta pregunta te digo quién la hizo esta pregunta ¿quién? Simón el mono y deciles que me hable con Simón hemos hablado un par de veces que me hable directo genial le decimos le decimos a Simón no sé si estará viendo ahora a Simón el mono no le vamos a cobrar no le vamos a cobrar yo le hice un VHS a Simón le hice un VHS a Simón así que ¿por qué no? ¿por qué no? es un capo estuvo el show anterior estuvo él acá lo vi lo vi lo estuve lo estuviste viendo buenísimo buenísimo bueno sí es un capo es un capo Simón y nos cagamos de la risa aquí está mirá acá apareció vamos y hablame hablame leeme que lo hacemos dale buenísimo buenísimo me encantó Lucas bueno primero que nada gracias en serio por aceptar la invitación me encantó hablar con vos me copó que me hayas trolleado y que me empezaste a hacer preguntas vos también me pusiste incómodo para conocerte está bueno me gustaría fuera de juego esto sé que lo digo bastante pero me gustaría poder volver a hablar con vos en otra oportunidad la verdad dale cuando quieras porque a veces surgen también algunos ahí está mandando aplausos a veces surgen algunos streams más temáticos así que podríamos hacer alguna alguna charla con más gente me gustaría organizar alguno así con otras personas así que estaría muy bueno tres o cuatro personas en una rama más o menos parecida estaría muy interesante estaría buenísimo estaría buenísimo quizás hacer uno con gente del palo de también de audiovisual y todo eso ¿no? estaría buenísimo una charla con mucha data y yo acá metido tipo nada que ver no sé si viste las cortito hay unas que se llaman round table que son mesas redondas supongo en youtube que son ponerle de guionistas y hablan todos guionistas o de actores o de directores de cine está buenísimo hacer algo así con creadores o con artistas 3D o con lo que más te guste ¿a quién recomendarías por ejemplo si hacemos algo así? ¿quién recomendarías? así de acá de de Argentina de Argentina lo posible o que habla en español bueno Alex Trevino es un chabón muy grosso que es mexicano ajá Aendom es el en Instagram ok bueno Pablo Pablo Vázquez obvio que es buenísimo sí capo Pablo y te voy a pasar algo más Johnny me parece Johnny Mercado el chabón es muy bueno hablando también y sabe comunicar y no sé alguno más bueno de Seba Cabasoli que te nombré también es muy grosso y es re piola para charlar y tiene tiene Twitch también me gustaría así que se le puede tirar una invitación hay que ver si prenden pero bueno por lo menos dale sí 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 estaría bueno estaría bueno después si a la gente le copa podríamos hacer algún día algún show hablando de de estos temas esplayarnos más la verdad que es cortito el tiempo porque ya como que tenemos un formato armado pero podríamos hacer un stream aparte y hablar un poco más estaría buenísimo bueno Lucas muchas gracias en serio algo que quieras dejar algún saludo o decirle algo al público acá que te está viendo no no gracias a todos por el tiempo y la paciencia y les mando un abrazo grande y gracias a Tincho que se bancó que debe estar ahí esperando pobre hace una hora y media muchas gracias quedaré viéndolos nos vemos nos vemos nos vemos muchas gracias chau chau gracias a vos bueno un capo Lucas incluso miren la 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 seriedad le pidió disculpas a Tincho Tincho ahí está capo dice Tincho bien 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 ahí un capo Lucas che me cayó re bien dios gente les voy a decir una cosa les voy a decir una cosa yo estoy con un invitado no me pueden poner un momento daño en el momento de un invitado se enojaba con el público como si fuese como estaba retando un hijo que le decía no che me cayó re bien me empezó a hacer preguntas me cayó muy fiel la exactitud del chabón me cayó fiel la exactitud así que muchas gracias Lucas muchas gracias Lucas ahí está Lucas vamos vamos Lucas un genio vamos con un momento baño perdón Tincho It que se estire más esta espera yo le he dicho Tincho no si salimos salimos a la dios dios vamos ahora al momento baño vamos al momento baño posta porque acá mirá incluso Lucas dice momento baño me prendo listo si momento baño hablamos mucho hay que ir al baño así que aprovechemos de ir al baño si vamos vamos al momento baño perdón me estoy riendo mucho con el chat voy a poner mis lentes para no pasar tantas veces momento baño gente aprovechen ir al baño ahora es ahora vayan al baño ya porque si uno la entrevista con Chovit y no se van a querer levantar de ahí si por favor aprovechen ir ya al baño es ahora o nunca es ahora o nunca que era ese ruido basta 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 vamos a ponernos serios yo estaba tratando de tener una charla seria con Lucas todo de ponerme en modo serio y no puedo no puedo no puedo ahora nos vamos a poner serios con Tincho Tincho es un tipo de perfil serio así que nos vamos a poner en modo serio con Tincho también por supuesto vamos a tener una charla de dos caballeros si estamos no nos vamos a desubicar ah otra cosa que quiero aclarar antes de ir a la tanda perdón les sigo robando más tiempo a Tincho vamos a hacer un juego hoy como les dije tenemos juego y tenemos premio gente hoy tenemos premio no lo puedo creer conseguimos un sponsor así que tenemos premio hoy gracias a Paradox Place acá les voy a dejar el enlace para que los vayan a seguir a Instagram tenemos el premio es códigos de descuento para que puedan comprar lo que quieran en Paradox Place es así después corregime señor Paradox Place que estás ahí corregime cualquier cosita van a poder comprar los increíbles productos que tienen en la tienda les voy a compartir ahora mismo para que puedan ver y que me crean las cosas que tienen ahí a ver las voy a compartir ahora miren fíjense esto miren lo que es esta tienda miren esta taza no 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 clave buenísimo miren miren hay más hay más hay remeras sos otaku tenés que tener esta taza gente no no mirás algo que es desayunado mirá una taza de music me encanta me encanta mirá este Mike Wazowski bro muy bueno muy bueno mirá la taza de Darth Vader increíble así que vayan a seguir a Paradox Place Paradox Place no puedo ni hablar ya estoy muy cansado estoy muy quemado hoy vamos a una tanda y luego de la tanda hablamos con Tincho Beat estamos listos para hablar con con Tincho Beat no sé tengo un poquito de vergüenza me da un poquito de miedo sacarlo Tincho acá uh qué pasó buenas tardes Pablo Marketing apareció Pablo Marketing buenas noches ahí Tincho Beat me está hablando del privado para rever las condiciones de pago de la entrevista hablamos ahora o lo arreglamos después yo no tengo nada que ver con esto este Pablo marketing es amigo de Gerardo y no tengo nada que ver eso es lo único que voy a decir no me copa no me copa ese apriete que me vienen a hacer acá vamos a una tanda y luego de la tanda Tincho Beat acá en vivo en Dinútil Show no me ponen no me ponen no me ponen la tanda Gracias por ver el video.